vamos a ver si se está emitiendo chicos yo creo que sí lo que pasa es que se me carga colega emisiones en directo si otra vez en lo que vamos a manejar la madre que lo parió a veces escucha si se escucha bueno pues chicos muy buenas a todos wargamers bienvenido a otro vídeo de forjavante v estamos aquí yo y rock or buenas rock or muy buenas a todos que tal y vamos a estar luchando un rato a este increíble juego gratuito al night al tiger night empire war se me había trabado un poquito el nombre y la verdad un juego que está muy guapo y vistoso nos está encantando y ya tenemos el nivel suficiente para jugar entre nosotros y vamos a probar esa dinámica y espero que os guste y sobre todo que si quiere jugar con nosotros o descargáis el juego gratuitamente de steam y la verdad es muy vistoso alex estamos ya en grupo tienes que darle tú así no porque yo no puedo darle a batalla no yo no puedo darle porque yo no soy el líder del team a play pone main page ahí está conmigo ojo chicos está la primera vez que lo probamos por eso estamos un poquito así un poco raros hola dc dice hola julio cómo estás por aquí jugando a tiger knight javier dice hola buenas javier raúl díaz buenas tardes muy buenas raúl y yo creo que simplemente dándole a play no y ya está no vamos a ver si no ya está contando aceptar aceptar darle a aceptar rápido que aquí se llena hay veces que tardan en contrapartida pero cuando las encuentras se llenan súper rápido no es como otros juegos online que oye siempre falta uno no aquí hay yo no sé cuánta gente está jugando loca estos rocker pero siempre está llena las partidas o mejor si se llenan rápido se llenan rápido bueno espero que tengas el caballo de base ya no si ya tengo el caballo hay que decir que que quiera jugar con nosotros que nosotros jugamos en servidores europeos que creo que lo seleccionamos aquí al principio para que lo sepan desde donde te conectas yo me en ley a bueno por si alguien no lo sabe este es un juego tipo museo tipo histórico tipo de no se mezcla varios géneros pero visualmente parece lo que mucho vale donde te vas a colocar vale yo en el 14 ponte de la autos yo venga vale digo porque es histórico es táctico es un museo combina varios géneros pero la verdad se podría enfocar dentro de lo estratégico vale para quedarnos más para simplificar vale chicos no sobre los locos pues se basa en simuladores de guerra vamos a hablar guerra a guerras antiguas y al menos lo que nos presenta ahora ahora mismo es en la región de china luego sería es un juego que sería nuevo se irá actualizando con el romanos y gente de otros de otras actitudes mirad que escena tan bonita tío por favor decime que esto no es bonito mira rorco veo de adentro desplegado estoy entre los juncos estos y es precioso tío ves tú donde yo estoy si arriba bueno mira la loma mira el agua tío bueno pues cada uno que comandamos unas pocas tropas y yo voy a conseguir el primer puesto vale que es muy que es muy fácil aquí de yo tengo que buscar cómo bajar yo te acompaño y te voy a apoyar que este juego me da cuenta que si van dos juntos es muchísimo más fácil los adversarios suelen ir siempre separados cada uno a su bola sabe y entre dos se cogen a un tío rapidísimo a ver si te veo qué bonito esta parte del agua y los juncos es precioso están viniendo lo que a por mí no te veo tío no veo ninguna marca que me diga dónde estás tú aquí arriba en la colina no tranquilo que tío que esté abajo aquí hay un general y aquí hay otro aquí hay un especial a este ya que se lo mato aniquilado toma ejecutado tengo aquí un general enemigo de caballo vale yo tengo a varios atacándome aquí me han hecho aquí una a ver si consigo me han matado o me han tirado de caballo no me han tirado de caballo toma no le han matado al caballo tengo que hacerme un arma más larga que la espada está viniendo por mí uno a caballo a ver si me lo puedes quitar de encima ¿dónde lo veo? ¿dónde lo veo? no está, ¿no? está dando vueltas por ahí pero eso es un aliado, Rorco es azul no, no, uno rojo uno rojo no lo veo o se ha caído del caballo esto es un aliado, Rorco es el que está aquí joder, aquí hay uno que quiero ejecutar y no me gusta hay veces que no puedes ejecutarlo es a la E ah, mira, ya está sí, sí, pero que me disparan una flecha y me interrumpen la discusión mira cómo estoy parezco un crisma vamos a capturar la bandera mira, otro ejecutado ah, es el que yo no encontraba antes estoy capturando la bandera hermano de armas mira, me han dado al caballo otra vez qué guapo ¿cómo me monto? con la F aquí hay otro, dale vale, te veo voy a quitarte a los Mindungis para que no te metas loca al caballo así consigo vale, lo va a matar tú vale me están interrumpiendo bien vale, ya lo he visto ahora sí qué guapo está esto aquí hay uno por los juncos no sé si ha muerto ahora no lo veo en la bandera si te queda la bandera capturándola te dan un caballo pero bueno, vamos a terminar sí, ya queda poco me queda un tercio de vida vale voy voy a hacer una carga voy a matar a los ballesteros que me están jodiendo que me están jodiendo tío tengo mucha vida sí, ya eres el último creo queda un ballesteros nada más así lo quito yo otro ejecutado llevo tres, ¿no? que bueno, aquí queda te ha llevado tú la puerta queda uno en el castillo enemigo qué guapada, tío Alberto dice hola, muy buenas Alberto me queda un poquito menos de la mitad de la vida pero bueno yo creo que es suficiente porque debe de quedar solo uno sí y nuestros compañeros de guerra mira, ahí están retirándose vale, Ale no te vulvas loco que creo que estamos solos hay un par no sé si son soldados o son personajes se ha replegado todo no sé es que quedamos cuatro gatos hola, chicos voy para allá voy a hacer una carga hola y esta es la victoria ahí mira, el último hostia hay un ballestero el que no me deja asesinarlo, tío sí, sí yo no puedo hacer nada porque me sale a mí la cinemática y no puedo matarlo ahora voy por eso tío, matalo por favor joder no me deja estoy dentro de la cinemática vale, pues bájate y bájalo joder, tío en serio por esto vamos a perder, colega ahora, por fin es que no me veía a mí yo te estaba viendo a ti ya lo sé lo sé mira qué mierda mira, cuatro eso es lo mejor de la partida no, lo que me vengo a referir Ale que si yo moría vete a saber lo que pasaba con los puntos vale porque vamos a que para cuando pase esto te bajas del caballo vale vale, vuelvo a repetir no podía hacer nada vale y yo te doy el consejo Alex si te bajas del caballo es un truco vale escucha si te bajas del caballo cuando veas es más fácil impactarle porque con la espada desde el caballo es difícil eso sí es cierto pues eso se me ha quedado aquí luego la gente dice que no que no que no estamos peleando es que no escuchas tío sí tú te ríes pero no me mola nada julius vale vamos a ver 7.000 6.000 no me han no me han dado es que era muy cerrado de de mollera tío con las excusas vamos el bloque el bloque joder ¿cómo se desbloquean estas armas tío? el equiparse era el storage ¿no? sí sí no pero yo quiero armas porque las armas que hay aquí son una puta mierda tío yo necesito algo más largo que la que la espada esta tío Toledo dice pero ahí tiene razón Rorkor Toledo para nada tiene razón Rorkor porque él dice y os lo explico él dice que en la cinemática él no puede pegarle exacto yo lo que le digo que en esa situación que a mí me ha pasado y de ahí mi experiencia si se baja del caballo es más fácil pegar al enemigo porque del caballo con la espada corta es muy complicado esté incluso sin esa animación esta es mejor que la que tengo pero bueno técnicamente cualquier cosa es mejor que lo que es mejor que lo que tengo ahora venga bye yo no tengo ni un arma nueva ni nada tío no consigo no si tienes que tener colegas si eres nivel 6 no no me han dado ningún equipo nuevo tengo el mismo o sea todo nivel y no puedo comprar ropa me he quedado en pantalón en calzones tryon qué bonito bueno supongo que algo algo subirá para curar a mi a mi tropa qué pasa es que estéticamente no me gusta nada pero bueno aquí ahora no es que quiero cualquier cosa que no sea la espada corta chicos me molesta mucho bueno este es un poco más largo pero tampoco me soluciona nada un palo te meto con el palo dónde se ven las estadísticas de esto a ver esto es más largo hombre esto tiene que hacer más daño que la espada normal ¿no? lo voy a probar total para para lo que vale tengo 43.000 de moneda la verdad es que parece un campesino tío ¿esto qué es? pues yo creo que visualmente eso es horrible pero bueno mejor que la espada corta será esto venga play toma tienes que estar ready dale yo estoy ready vale no no que yo tenía que darle ready ves Toledo dice que por eso Rorco no podía matar al último no si estamos de acuerdo que estaba en la cinemática pero además de la cinemática si Rorco se baja del caballo mata más fácilmente a ese último lo hubiera lo hubiera matado más rápido en el lapso ese de tiempo ahí tienes tú la razón pero que raro que nos tengamos que coger la cinemática y nos bloquea a todos los jugadores no sé bueno lo irán depurando yo yo estoy flipando con cómo está el juego tampoco me voy a quejar mucho porque sería muy rebuscado buscarle una situación en la que no fuese o sea la que fuese peyorativo eso hombre este escenario está guapísimo supongo que sí habrá alguna situación extrema pero generalmente esa cinemática sale con el último el último personaje con lo cual la partida ya técnicamente ya está perdida o sea o sea mejor dicho ganada yo me voy a poner en el 6 porque a mí es que me gusta más el rápido ¿sabes? a ver si se gana el punto cogemos por ese puente ¿no? que tú tienes a tu derecha yo voy a ir por el frente ¿no? lo mejor sí sí el centro la pasarela del centro es donde yo suelo ir y siempre capturo la bandera del medio está muy bien esta nota vamos a ver cómo nos va por eso chicos juego gratuito los que queráis jugar con nosotros nos lo decís y ya está sin ningún problema nosotros estamos empezando de ahí los niveles están bajos yo no sé si tengo ya nivel 8 aquí de todas maneras sube muy rápido ¡ah! ¡mierda! ¡jaja! he comprado el arma pero no me la he equipado por así decirlo ¡joder! ¡qué mala suerte! da igual seguir jugando con la espada una batalla más ¿está detrás mía? sí acuérdate de darle órdenes a los seis de tipo sobre todo la más importante es la de la de dar carga ya tengo a un héroe piquero aquí abajo ha matado lo que es el caballo lógico y normal yo me he bajado con los piqueros yo lo que hago es matar a los soldados primeros ¿sabes? porque son muy molestos dan un por culo que lo flipan hola está muerto ¿no? está muerto voy a capturar el punto mientras vale aquí hay un personaje un personaje un jugador enemigo tenemos un jugador con arco también apoyándonos o un héroe no sé ejecutado no sé la verdad lo estabas pillando hola Rortor sí y te curas también ahí según parece bueno yo no sé si me ha curado tengo mi caballo ha muerto sí vale me bajé para que no lo mataran vale tenemos que ir por fuerza no mira mira Ale vente vente por aquí me he quedado han muerto mis tropas ¿dónde están? vente por aquí voy vamos a darle a follow la verdad es que el escenario mola un carajo este escenario está guapísimo me recuerda al mira por ahí vienen al 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 Kratos tío de la Playstation 12 no me acuerdo tío pues a mí se me ha acordado de la película de 300 muerto el personaje aquí hay otro complica muerto ah no 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 sale a banca no se me ha levantado no que es que no cayó te lo cargas tú joder te lo llevas tú todo déjame uno vale mira tenemos tropas por detrás Ale sí espérate estoy capturando esto he invocado he invocado tropas después de capturar o sea ya me he reabastecido tengo piquero bueno lancé ¿dónde estás tú? un poco por delante todo eso supongo que ha ido hacia la fortaleza vámonos he mandado mi tropa al ataque a la fortaleza voy para allá estoy matando yo creo que los tipos que más odian en este juego son los ballesteros le tengo un colaje a ver si voy voy a intentar matar a Wansom traigo para mí hostia con arco que acto de verdad matarlo estos son ballestas no sé no yo estoy aquí contra uno que está al caballo con arco y no voy a tú para matarlo ah ya se ha caído el caballo está huyendo de mí estamos en el sitio yo estoy en la fortaleza allá de ellos yo te veo menudo 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 que le están haciendo aquí ejecutado quien queda vivo aquí aquí parece que hay alguien que épico toma toma cabrón me lo está matando yo que guay tío mira el segundo yo mataba a cuatro generales y a 21 soldados y el que está encima mío no sé no sé lo que habrá hecho va a quedar por encima mía oye pues se lo está dando bien ¿no? pensé que más hay problema cabrón me lo está matando mola 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 a ver se va a quedar ahora vamos a hacer esto bien vale el mercado nivel 7 estoraje claro ahí está tengo esto aquí pero no se lo cambié ¿y dónde está el mercado? vamos a ver yo puedo llevar las dos armas supongo por si me da por cambiarla ah mira ¿dónde está el mercado Julio? que no lo veo pone margar arriba al lado de main page vale ya lo he visto a 2.7 no sube led de defensa bueno sube un pelín lo que pasa es que es muy feo el 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 casco este a ver si lo una pala que feo que feo el casco que llevo tío no puedo comprar nada tío a ver la pala como arma aunque lo veamos ridículo hace un montón de daño vamos a ver que más armor así joder esta sí que gana más joder gana muchísima armadura lo que se me hace raro es que me quede en gallumbos tío es lo que se me hace raro pero bueno estás ahí Rorkor sí sí estoy mirando aquí para comprar no te escuchaba digo es que se ha habido la música digo ah mira y ya vuelve equipes nada nada storage bueno ya mejor a mí hostia que tengan muy jumbo sí tío a ver a ver si encuentro otra cosa ahí marcando paquete no me mola vendajes no porque no puedo llevar otra cosa ah mira vale 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 no me deja ahí está vendajes esto supongo que será la cola milagrosa pues será lo mismo será vida a ver esa puede ser o no pues no lo sé no sé si es que se lo puede llevar una hora o yo que sé pues ya estoy Ale no sé un segundito donde te pone el dinero que tienes arriba a la izquierda yo tengo 51 mil ah copper ya lo he visto vale vale esto que es si headlock dice no no compréis en el mercado que se bloquea equipos mejorando las tropas ya pero si el equipo que yo me he comprado han sido 400 monedas y tengo 51 mil tío o sea el arma por ejemplo esta sea un 400 monedas no es nada vale como el de long dice no sé si os habéis fijado pero cada armadura cubre partes diferentes aunque tenga mejor valor de armadura claro si eso es lo que hasta estamos fijando que él notaba en gallumbo pero bueno es normal son los son los primeros aníbales bueno Ale ¿qué? ¿cómo lo de las tropas? ¿cómo se puede que no lo encuentro ahora? pues en un grave ah vale ya lo he visto Shu Rome Way trocas en FK vale vale mola mola se supone que he comprado armadura para esta batalla y ya está ah que no tengo oro ah vale vale yo estoy listo vamos para allá y esa V que tienes ahora que está tu nombre en rojo es supongo que tendré un día VIP que de una tarjeta que me dará pues más experiencia tú sabes que a mí ese tipo de cosas pues que me dan igual las actives por volverla esto es cuando yo creo que conocemos ya nivel 15 o que por ahí que ya controlemos bien el juego y juguemos con mayor fetis y todas estas cosas me molara más ¿sabes? ya ya yo por ahora yo no le he dicho nada porque somos nivel mierder ¿sabes? ya él es el último vídeo que vi de él creo que era nivel 25 ¿sabes? joder así que le ha metido tío aquí se sube muy rápido a ver yo el nivel que tengo yo tengo nivel 7 ahora mismo vamos a ver me he comprado mejor armadura y armas a mi unidad y a ver que tal pues yo eso no sé no sé es igual que el Total War sí, sí pero que no ha ido a ver si la próxima batalla si es que yo por ahora voy en plan bestia ¿sabes? voy en plan mato mato lo que al general y ya está cuando ya estén seamos niveles mayores las tropas tendrán más importancia ¿sabes? pero ahora mismo con ir a dar dar a hostia lo que el personaje a mí me está sobrando vaya bueno ya lo estáis viendo lo que en el vídeo Jesús Moya dice hola a todos Garudel el juego va en función del tier de la tropa puede ser vale me he puesto a las dos seguramente nosotros coño aquí justo tras tuyo nosotros chicos estamos jugando un poquito así en plan a lo loco porque no sabemos jugar son nuestras primeras partidas y ahora mismo nos viene muy bien para subir niveles a partir ya del nivel 11 o o o 12 ya nos pondremos a mirar mejor las cosas de hecho si 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 os fijáis tácticas no les doy a las tropas simplemente le doy a hay que seguirme y que cargue en niveles superiores tendremos que investigar sobre todo dónde deja las tropas y que queremos que cubran ¿entendéis? pero ahora mismo este tipo de mapas son muy directos yo he visto a mayorcete que juega ya en el modo hay conquista ¿sabes? error core que es atacar lo que es los fuertes enemigos y hay varias zonas y eso está muy guapo pero esto mira el juego tiene sus limitaciones gráficas pero estas cosas son preciosas tío de verdad este mapa me encanta voy detrás tu ya vale pues rawr core me voy de la formación vale vamos a intentar pillar a alguno por detrás ¿me ves? si si te veo te veo estoy siguiendo lo que pasa aquí mira aquí 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 hay gente hemos pillado a uno suelto vale creo que somos tres contra uno ¿verdad? yo 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 tengo tantas tropas para que no nos molesten ya estamos solos ¿no? somos cuatro a uno tío ya ya está muerto ¿no? ahí ahí viene otro Julio lo veo carga me tienen aquí necesito ayuda me tienen rodeado vale vale voy para allá voy para allá oye hostia que masacre me están haciendo aquí no te veo no te veo estoy detrás y me tienen rodeado aquí ahí hasta mis tropas que no vienen tengo tengo muy poca vida tengo muy poca vida a ver si puedo tendríamos que ir Rorkor ¿dónde estás? aquí cerca de la loma vale te voy a dar apoyo tengo muy poca vida eh lo que tenemos que hacer es retroceder a un punto y capturarlo para recuperar vida y tropa vale nos vamos a hacer focus sobre este bueno te voy a dar apoyo ¿tengo algunos javelinos más? acá hay yo ¿no? ¿porque no puedo matarlo o no? bueno no vamos tan mal hay una fortaleza sin costo no no voy a retroceder a la fortaleza captura ese punto que no está capturado y me recupero que me da cuenta que la gente juega muy poco a capturar si no juega más a matar y capturar te da ventaja si no si si eso lo he hecho yo vale mira esta la tienen ellos capturada vamos a cogerla nosotros ahora la vamos a quitar aquí está el último personaje de ellos no no quedando tengo yo lo he tirado del caballo ya está ya lo están matando lo veo mala 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 píxeles de sur dice buena a todos pregunta ¿pide demasiada máquina este juego o con un corey 3 en una notebook aún aún solo aguantará o explotará yo no creo que un notebook es que no lo sé vamos no no creo que pida mucho depende de la gráfica que tengas pero un notebook me suena no sé un portátil y tú dónde dices que a mejorar tropas tío porque esto parece en un grade pincha sobre el clan que quiere mejorar que nosotros tenemos el way si no me confundo pincha sobre el primero y ya te salen las ramas con las compras de las mejoras se la compra a toda esta gente porque yo estoy pagando a todos sargento de lanza eso yo también lo tengo yo desbloqueado esto que son estrellas lo que pide aquí no aquí moneda claro estoy gastando la experiencia de las tropas no la del general vale ahora me estás cogiendo de la general vale cuando cuando desarrollas un tipo de arma puedes 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 comprarla tú por ejemplo el casco que tienen ellos lo puedes comprar para ti vale ahí está esto que es vamos al siguiente y aquí lo que mola es comprarme la armadura que me voy a comprar creo que es mejor que la mía esto que es esto que es vale sí es cierto armadura ahora te gano un poco más vale esto ya visualmente ya me gusta más ¿sabes? a ver el storage era ¿no? para equiparme sí vale más 13 menos 12 no me da igual pero visualmente es que me da que gracioso vale weapon ah mira genial iron spear nivel 2 ¿qué pasa? no me la puedo coger va vale ya otra lanza mola más vale ¿esto qué es? vale mi stick vale yo creo que estoy guay ya en algún momento pues mejoraré algo más caballo da igual Jesús Moya dice en la base principal vuestras podéis volver a tener vuestras tropas tenéis que ir a la bandera con el símbolo de tienda de campaña aunque está limitado el número pero se va regenerando con el tiempo muchas gracias Jesús ya os digo esto es lo típico que pasa cuando empiezas un juego nuevo y a ver este juego tampoco es tan denso vale lo que pasa que tiene sus de cosillas yo lo que quiero saber a ver si me puedes ayudar ya que estáis ¿dónde consigo caballería? ¿error core? pues supongo que más adelante ¿no? cuando la unidad vaya mejorando llegará un momento que se suban podrán adquirir a mayor a ver ve la segunda fila de mejora de upgrade son caballería fíjate el símbolo de caballo es a partir cuando ha llegado al rango 5 la milicia ah vale sí, sí cierto bueno pues yo ya estoy tío vamos a echar vamos a echar otra sí, claro jex dice a partir de tier 5 de piquero a mola mola no, ya os digo este juego al menos por hora se sube muy rápido tío a fe a fe a fe vamos vamos esto nos está llenando mal hombre yo sé que estos son chinos y los otros son japoneses pero me están dando ganas de pintar miniaturas de Kensei la verdad que sí que por supuesto espero que algún día metan a la facción japonesa en este juego vamos si van a meter a los romanos a ver lo que hace Jesús Moya dice también está en la de pero es que voy a iría de arquero mola mola no, ya os digo yo estoy en plan novato total y por eso estoy jugando con Gu que yo creo que Gu no sé si es la básica pero como es la primera que hay ¿sabes? vamos a jugar a esa que ya habrá tiempo de volvernos locos cambiando y tal yo lo que quiero es jugar 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 y subir niveles ¿dónde te vas a poner? a ver cuatro coge tú el tres en el centro ahí vale bueno ya voy con una lanza es un cambio lo que no ponen aquí los campamentos donde están a ver vamos a intentar ir capturando y avanzando los campamentos salen en el en el mapa Ale yo no los veo a ver en el mapa de la partida pero sabe que están por los laterales y uno en el centro normalmente que guapo se ve ahora mi persona es ahí jeje ¿dónde está Julius? ya te veo ¿no? ah mira que no puede hacer carga con la lanza estoy contigo vale 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 sí que no puede hacer carga con la lanza vamos a mejorar las tropas vale detrás de nuestros vienen unos rojos vale joder carga ya voy se absten a el absten absten de absten absten en absten los absten , Fuera, uno muerto Qué bonita la escenomática, por fin Me gusta mucho cómo se juega con la... Vamos a recuperar tropas Ven para acá Bueno, yo voy a por mi caballito El mío está ahí al lado del árbol, si no se larga ¡Se está alargando! ¿Será que no ha muerto de alguno mío? No sé Ha muerto el caballo, pobrecito Agro, agro Bueno, como esto es un caballo chino, sería Sun agro, ¿no? No te vayas sin niña ¿Dónde estás? Detrás tú ya corriendo como un gilipollas Me ha atacado un jugador amigo Después voy a mirar las opciones de alguna forma que marque a dónde están los amigos, ¿sabes? Hostia, que no, Tino ¡Joder! Joder Julio, necesito apoyo, ¿dónde estás? Vale, me están matando que no veas, ¿eh? A mí también, unos cuantos arqueros Vale, sí, a mí me están matando Me están destrozando, ¿vale? ¿Dónde estás? Aquí que hay dos generales muertos Que no he podido rematar Me pides apoyo cuando estaba prácticamente solo Aquí, tío Yo estaba contra Contra dos o tres, tío Muerto Aléjate, Alex, vete Si ves que no puedes, vete, tío Es que si le doy la espalda voy a morir Voy a hacer daño posible Pues vete, no Coge el escudo Descubres si te vas en marcha atrás O... O te vas corriendo, tío Ya está Muerto Y había... Hay tres generales ahí tirados en el suelo Dos los he matado yo ¿Vendrá alguien a curarme? No, vienen a rematarme Vamos, Alex, que para otra partida Uy, tío, que no pasa nada Y así... Es que sobrevives Van a ganar ellos Quedan dos... Queda uno, una más De nuestro equipo Pero eso es gracioso que me está pidiendo Ayuda Yo estaba por lo menos contra Dos personajes y veinte tíos No, no sabía Y estaba contra tres arqueros Digo, madre mía Porque ya había matado dos generales Pero bueno A ver si la próxima vez estamos más juntos Y ya está Queda un único tío que será Para ir a pillar a tropas A ver A ver ¿Este tío puede tener un plan o simplemente está uniendo? Pues no lo sé La verdad Está volviendo al campamento principal, creo Yo en vez de defender mal Lo que digo Coño, voy a intentar ayudar Lo que es Errorcore Y miro y tienes una Tienes una mierda ahí ¿Hay uno que está ahí quieto? ¿O eso que hay? ¿Será eso Su personaje? Lo que no sé a dónde va Si eso está Encerrado A ver A lo mejor es que no sabe Que le hablen de carga o algo No, no lo sé Ahí puede sacar tropas Nuestro general está bajo ataque Vale Vale Si tenía un pequeño plan ahí Confío mucho en el arco del general Creo yo Parece que mató lo que es un tipo ahí Pues puede ganar Si, si Porque los otros dos que no aparecían muertos Era uno que nosotros no Que no Que los que no pudimos Los que no pude ir a asesinar Entonces quedaba uno Pues si Hemos ganado Míralo Pues ahí Muere ¡Bazardo! ¡Vistoria! Y así se esparcieron sus tripas En la nieve Mira yo primero Claro Te lo dije que lo estaba pasando mal Vamos para atrás Tengo ganas de otra Venga A ver A ver Nivel 9 Qué bueno No tengo Ok Pues nada ¿Estás ready? Estaba mirando si podía comprar algo Pero creo que no Vale para volver atrás ¿Cómo es? Ah Ready Dale a ready Ahora No cáncer Yo quiero jugar con esta unidad Ah Espérate Espérate Si vale Si Exacto Salgo con la de Pika Y el resto Yo creo que sí Que está bien Porque los otros son Es que como es el rango de la unidad No sé Este rango 1 Ahí me han matado Estaba saliendo con los malos Yo no me di cuenta Aceptar Aceptar Jesús dice Estaba recibiendo una experiencia gitana por todos lados Pues ya te digo Cambio de tropas eligiendo abajo Donde se ven las tropas que tiene Ya eso tengo que investigarlo Tú dame un par de partidas más Esteban pregunta si el juego no es muy pay to win No lo creo Y ahora te ha preguntado eso Porque yo aquí no lo veo ¿Dónde está? En el chat Está arriba Ah Pues no sé Yo no lo veo así De todas maneras Macho Un juego gratuito Tampoco hay que mirarle mucho Mucho lo que al diente Haga lo que quieras Y cuando te Aburras Pues se lo dejas Venga O igual que antes ¿No? Se van a enterar Ahora tenemos las unidades mejoradas Bueno Hostia Yo podría jugar A este juego Con el Steam Controller Sí Claro Porque a mí se me hace raro Jugar con Con el teclado Tío De hecho Eso es lo que tiene bueno El Steam Controller Que es absolutamente Configurable A efectos prácticos Es un teclado ¿Sabes? Un teclado en tus manos Está muy guapo Hostia Y como consiga poner El 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 giro del caballo Con el giroscopio Tiene que estar guapísimo No No lo llegué a probar Cuando estuve allí Tío Entonces claro No sé yo Qué tal el Steam Es la hostia Tío Bueno Ya tendría oportunidad De probarlo Vamos para arriba Bueno Yo voy lento Esperándote Vamos Estoy detrás A la tuya Creo Sí Eres tú Vamos Camarada De batalla Bueno hermano En verdad Camarada Es más ruso ¿Me defiende Mientras capturo O cómo hacemos? Captura Venga Sí, captura Pero no te pases Caballo Hostia Menudo flechazo Me acaban de meter Lo estoy capturando yo Pues dale Pues mírate ¿Dónde vienen ellos? No te quedes quieto We have taken the site Roy Arquería Arquería Arquería? Arqueros Joder Arqueros The enemy Has occupied the site Hey 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 What's up? 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 Tengo como 3-4 jugadores en el 4-1, tío, ¿no? Sí, sí, aquí esto ha sido brutal, tío. Venga, vamos para adelante. Yo me he quedado sin caballo. Bueno, aquí tampoco te hace falta mucho. Había un caballo tirado ahí al fondo, ¿eh? Si estaba muerto era el mío. No, tirado me refiero vivo. Tíralo de caballo, si puede. Ale, eso es lo que estoy intentando, tío. Ahora se me está ralentizando. Ja, ja, ja. ¿Vañería? Saca ahí, tío. Ahí. Toma, puñalada, toma. 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 Estoy matando a la... No, 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 no Oh, me han tirado, me han tirado el caballo Joder, que duro está el tío este, ¿no? Ah, déjame salir, cabrones Uf, no sé ni cómo me he salvado, tío Voy a ver si me puedo curar en algún sitio, que no lo sé Porque estoy a 3 de vida, ¿sabes? La bandera, que contigo, está un poco atrás Ah, bueno, espérate, tengo... Ah, espérate, espérate This thing is calling down ¿Viene otro? Ha venido aquí otro, ha luchado contra nosotros, defiende Bueno, voy a intentar hacer esto, ¿qué dices tú? Vale, señor, pero aún ahí está Vale, 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 vale Y donde me curo, Ale, porque no... porque yo he sacado soldados, pero... ¡Pero al lado de la bandera, pulsando E! En general de ellos ya casi ha caído Pero es que vienen, aquí están los otros Pues tío, no sé dónde es Yo me he curado así O sea, me he puesto al lado de la bandera De que hemos capturado Pulso E, me restaura tropas y vida A mí vida no Lo has matado, ¿no? Ha ganado, ¿no? Sí, ha reclutado soldados, me ha parecido a mí Ah, mira, Jesús Moya dice Para usar las pociones has de mantener el botón Y no moverte Ah, pues muchas gracias, tío Y la bandera que cura es una cruz en el mapa Ese que estaba era de reclutar tropas Ah, exacto Vale, mola, mola Ya os digo, chicos, esto es Ir aprendiendo poco a poco No, no tiene más Nivel 10 Vale No tengo nada para mejorar Pues bueno, chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí No sé cuánto tiempo llevamos exactamente Sí Bueno, pues mañana seguiremos Con este Tiger Knight Empire War Que me está encantando Me está enamorando Tiene sus limitaciones Por ejemplo, las animaciones de ataque Son eso, muy simples Pero Da igual, tío Me encanta La ambientación Y el sistema de juego Es una gozada, tío Bueno, chicos Pues si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dale un buen me gusta Compartid Comentad lo que queráis Y si queréis jugar con nosotros Pues buscadnos por nuestros Knicks Así de fácil Rorkor y el mío era Julio Fitt Era, ¿no? Sí, algo así Creo yo A ver Creo que era Sí, mira Julio Fitt Ah, Jesús Moya dice Y con información adicional Abajo derecha Donde se ve un altavoz dorado Es donde Veloca ha ganado dinero y experiencia Además de invitaciones También en el juego Ah, pues mira Vale No, si eso, chicos Es que estamos Estamos verdes Que lo flipas, ¿eh? Pero ya le estaremos siguiendo Coger el local tranquillo Leon One O sea, no, perdón Leon One dice Con las tropas y tal Debloquea hasta el tier 3 De cada una Y demás para acceder a Mejor equipo Arco, ballestas y tal Ah, pues vale Ya os digo Eso es ir conociendo truquillos y tal O sea, a ver cómo Saber cómo hacer las cosas Y ir fuera Ya digo Es un juego que me está gustando mucho Sobre todo por la ambientación, ¿eh? Porque es muy inmersivo Parece una batalla Y eso a mí me mola mucho, ¿eh? Bueno, chicos Muchísimas gracias por Por vernos Aquí en nuestro canal Forja Bantuv De modelismo y De videojuegos Enfocados Un poquito Estética a Wargame, ¿vale? Sabéis que para Comis y Cine Tenéis mi canal FitComis y Cine Y para videojuegos Un poco más Bueno Alejados de la estética Game Wars O de la estética Histórica De Wargame O de Fantasía Tenéis FitGame Que es el canal de HeroCore Sí Hasta luego, chicos Muchas gracias por vernos Hasta la próxima Bye Bye Do-do-do-do-do-do-do bid Love its